Así es, uno de los más queridos y entrañables comediante, Roberto Gómez Bolaños, falleció el día de hoy en Ciudad de México, creador de personajes como Chespirito y El Chavo del Ocho, y el día de hoy, chicos y grandes lamentan su partida aquí, en la Plaza Alameda. O sea, vamos al Chespirito, no, el otro, el Chespirito, no, que le sea así. Con gran pesar, el mundo dice adiós al creador de personajes inolvidables y no esperaron sus seguidores para llevarle flores y velas a una de sus estatuas en Los Ángeles para rendirle tributo. Crecimos con él, y los niños también, cuando siempre el Chavo, el Chavo, y ahorita pues ya no está el Chavo, ¿verdad? Sí se siente feo. Mi generación, una generación un poquito más grande que yo y los actuales, pues tenemos a Chespirito como un ídolo, y lo más importante es que uno de nuestros comediantes que siempre hizo bromas blancas. Chespirito marcó a generaciones con su alegría y su risa, sin importar credo social. Para la señora Irma Loesa, todos sus programas contenían un mensaje que traspasaba las pantallas y las fronteras. Pues cuando el Chavo estaba bien pobre que se metía al barril a comerse su torta y que lo maltrataba mucho por ser huérfano. Después de cuatro generaciones que llegó a los hogares de tantos angelinos, ahora hasta los más pequeños de la ciudad se despiden con un merecido homenaje. Es símbolo del sí se puede, ¿no? El de que todos... Con Kiko y todos sus amigos. Bueno, y sin duda Chespirito vivirá en los corazones de muchas generaciones, incluyéndome a mí. Desde Huntington Park, Jessica Bedoya, Noticias 62, Tu Ciudad, Tu Equipo. Buenas noches. Buenas noches.